Mami por la Copa Reina del Ring. Y la patada que acaba de meter para moverle todas las ideas, jalarle el cabello a Big Mami, quien se lanza hasta el esquinero y Estrella Divina. Ahora, así, castigando a Big Mami, ya la depositó cerca del esquinero, que es lo que va a intentar Estrella Divina. Se va a subir a lo más alto. Está ya en la tercera cuerda. Ahora, todavía voltea a ver qué es lo que sucede con su rival, pero ya se está levantando Big Mami. Y luego va Gisela Azura a distraer a Estrella. Y así la depositan en la esquina al referee. Le llama la atención la cobertura. La cuenta en uno, la cuenta en dos, tres. ¡Big Mami! ¡Big Mami es la ganadora y es la reina del ring! Pues bueno, ahí al final del día, Big Mami no tiene la culpa de esta distracción provocada por Gisela Azur. Lo que no tenía que realizar Estrella Divina, se presentó desconcentrarse, hacerle caso a la puertorriqueña, que ya estaba eliminada. Eso le termina pasando factura y aprovechó Big Mami para venir con esta desnucadora. ¡Vamos a escuchar a Big Mami!